El calificativo de Stable indica una baja probabilidad de que haya cambios en la calificación a medio plazo, frente a los otros tres tipos, que indican una alta probabilidad de cambios a medio término, ya sea para arriba o para abajo. La calificación de VA2 es el segundo nivel de MODS para un alto grado especulativo a largo plazo. En su comunicado de hoy, la agencia recuerda que la calificación del gobierno central es de VA2 y con perspectiva positiva, tres escalones más por encima del de Cataluña, fuera de la línea de calidad altamente especulativa. Al explicar su decisión, MODS dice que la coalición que ganó las últimas elecciones regionales, Juntz Pelsi, no incluía en su programa medidas para buscar un fortalecimiento fiscal. El único elemento incluido en su agenda política era la ruta de Cataluña hacia la independencia, agrega. Esto, unido a la muy débil posición fiscal de la región, hace difícil de que Cataluña adopte nuevas medidas para avanzar en la vía de la consolidación fiscal. Aún así, la agencia calificadora espera que esa región autónoma siga recibiendo apoyos financieros de parte del gobierno central a través del Fondo de Liquidez Autonómico, FLA, creado en 2012, con el fin de hacer frente a sus compromisos de deuda. MODS considera que la debilidad de las cuentas públicas catalanas seguirá en los próximos dos o tres años. Dado el cambio en la perspectiva, crediticia, de Cataluña de positiva a estable, una mejora en la calificación de la región es improbable entre los próximos 12 y 18 meses, agrega el comunicado.